Cá, cá, bien, metálico, high music, high flow GZ en mis pies yo tengo grasa, ey Nunca pongo la siempre melaza Siempre me tiro una mujer nueva todos los días Yo siempre estoy volando como la NASA Tengo perra ahí de diferente raza Gucci, Louis, Fendi, ya yo no voy para plaza Sonando todos los días, ahora quién me lo diría Disfrutemos porque esto todos los días no pasa Vida buena, buena vida Alguien que me traiga marihuana y bebida, wow Vida buena, buena vida Siempre me siento cabrón, ¿qué quieres que te diga, ey? Vida buena, buena vida Alguien que me traiga marihuana y bebida Vida buena, buena vida Todos los días viviendo como mi despedida Hoy me levanté contento Hoy me levanté feliz Amanecí con un par de pesos en el bolsillo No tengo nada que envidiarte a ti Recuerdo cuando yo no tenía ni un peso Mírame ahora, me dicen la maravilla La pasé muy mal, triste fue el proceso Pues era pobre, pero ahora yo soy rich Cien paredes de Nipana del mismo color Cinco putas en el sauna se siente el vapor Son muchos años en tu cabeza dándote dolor ¿Y qué es lo que tú fumas? Que a mí no me dé los labios Antes hacía calor, hacía la madre el sol No bajaba los cristales de aquel onda Trabajando en la mesa, no había su boli Al final me pegue a cojones, gracias Cero llorajera me puse para el trabajo El éxito es más cabrón cuando vienes de abajo No le hago caso a haters, yo no me rebajo Antes yo chisteaba, ya no estoy pa' los relajos Y no, no, vamos a dejar Y no, no, vamos a bajar Ahora mato estos ritmos por joder, yo no me frajo La boca que dice que te amas, la que me grajo Con lo mío, con lo mío, voy a seguir subiendo Por lo mío, por lo mío, yo mato corriendo No me olvido de los que del cielo me están viendo Mira todo lo que hicimos sin querer, queriendo Gigi, en mis pies yo tengo grasa Nunca pangola, siempre me enlaza Siempre me tiro una mujer nueva todos los días Yo siempre estoy volando como la NASA Tengo perras ahí de diferente raza Cuchillo y fendilla, yo no voy para plaza Sonando todos los días, ahora quién me lo diría Disfrutemos porque todos los días no pasa Vida buena, buena vida Alguien que me traiga marihuana y bebida Vida buena, buena vida Siempre me siento cabrón, ¿qué quieres que te diga? Vida buena, buena vida Alguien que me traiga marihuana y bebida Vida buena, buena vida Todos los días viviendo como mi despedida Alguien que se sabe mi cœur.